¿Nos fuimos? Nos fuimos, empezamos Entonces, en grabación del Pulso del Corte Episodio 46 Sexta temporada Hoy con La Pulpa Con La Pulpa, pero antes de arrancar, pues recordar que esta temporada es un poco más ¿Cómo lo diríamos? Espontánea, coloquial Sí, pues es un formato un poco más charlado más de lo que ya era También habíamos quedado en que vamos a decir que este es el primer programa fuera de... Que no es en vivo, es en diferido Es en diferido Entonces, pues nada Arranquemos hoy con La Pulpa ¿Quién es La Pulpa? La leyenda Caleña Nos acompaña que estaba justo acá terminando está terminando de hacer el laboratorio de fanzines porque obviamente no vive en Bogotá entonces aprovechamos su visita a las instalaciones del instituto y a esta ciudad para organizar algunas actividades también estamos con el doctor Maquila está acá sentado también va a estar interviniendo no sé, hace rato que no lo escuchamos no sé qué nos quiere contar el doctor Maquila Saludos a todos un poco más cerca Saludos a todos y nada, aquí contento de tener a La Pulpa pues para hablar un poco de de la vida y de ciertos procesos Entonces, como comenzamos siempre ¿Por qué La Pulpa? Bueno, hola Buenas tardes Primero que todo pues agradecer a los compañeros a Sting a MT Boy a Disectiva y al doctor Maquila por el espacio por la invitación al espacio y muy emocionado de estar acá de ver pues todo lo que se hace acá en este instituto y bueno, La Pulpa el nombre de La Pulpa comienza como un ejercicio académico yo estudié diseño gráfico en la Universidad del Valle soy de las primeras promociones del plan que empezó en el año 98 y en un ejercicio de diseño básico pues teníamos que crear nuestra marca la recomendación del profe siempre era escoger un nombre que tuviera dos sílabas para que tuviera recordación y y pues me pareció el nombre de La Pulpa algo que encerraba como muchas cosas que se relacionaban entre sí entonces la primera era como la el material de que se hace el papel La Pulpa de papel pues que es como en nuestros comienzos fuimos en la academia fuimos muy fanáticos de los procesos de impresión sobre todo los autogestionados entonces nos encantaba nos encantaba pues como todo este cuento de las impresoras de litografías de Cali y esta es como la primera asociación el nombre la segunda es pues el animal que expele tinta para sobrevivir al igual que los diseñadores la carrera que estudiaba y y el tercero es la pulpa del jugo porque el jugo es 95% agua pero la pulpa es lo que le da el sabor y pues siempre buscamos que las cosas que hacemos acá en este espacio sean refrescantes entonces ahí y pues algo que me parece chévere es que siempre mantuve el nombre lo único que ha cambiado el logo ha tenido tres rediseños y así inició el nombre y también hay algo y es que no sé si pasa solo en Bogotá pero por el que vamos a hablar más adelante después también se conoce a la pulpa como el señor rojo como que acá en Bogotá mucha gente o bueno el parche de esa época esa época es ¿cuánto? esa época es mediados de los 2000 2005 2006 2004 pues como llegó el fanzine nos referíamos mucho a a la pulpa como señor rojo creo que mucha gente identifica ese señor rojo de pronto algunos que están escuchando ahí pensaban ¿quién es la pulpa? pensaban más en el señor rojo que también obvio había esa conexión del color el fútbol y demás pero hablemoslo en su momento porque quería hacer la aclaración para algunos escuches y bueno ahí ya arrancó el tema de la universidad como que ahí arrancó la cosa hace un rato estábamos hablando fuera de micrófonos sobre sobre cómo es que se ingresa a este mundo porque bueno hasta ahí sí claro crear una identidad un nombre pero de ahí a lo que nos compete que es el mundo del autogestionado de los fanzines de la calle de intervenir el espacio público como arranca esa historia ya yo creo que nosotros nos acercamos a la calle gracias a la gráfica autogestionada que te hablaba ahora como que pues cuando estudiamos a estudiar diseño pues primero tuvimos la suerte de contar como un grupo pequeño y como muy apasionado como a este mundo de la gráfica subterránea de esos asesores de la vida conocí a una persona que había estudiado con un colectivo argentino el colectivo DOMA de Buenos Aires y nos mostró su trabajo de grado que era el nombre DOMA y pues tenían como una publicación autogestionada que explicaba como todo el proceso de cómo ellos llegaban a la marca a la calle y de cómo crean pues como posicionaban su marca en la calle a través de la intervención como la intervención la gente ver de pronto señales que no se las esperaban en lugares inesperados o encontrarse como elementos donde no deberían estar como que nos pues nos primero nos emocionó mucho ver cómo cómo esta gente jugaba como con con todo esto y lo asociaban pues a lo que estudiaban y comenzamos como a una u otra manera empezar a explorar primero pues a través del stencil cómo llevar todo nuestro trabajo de impresión autogestionada o de nuestro desarrollo editorial autogestionado cómo llevarlo al público entonces la intervención urbana fue el medio para para poder mostrar a la gente pues lo que hacíamos en este caso digamos primero con la gente de la u empezamos a intervenir en la u como generar como esas inquietudes que les hablaba ahora en la gente de la u y a poco irla llevando a la calle entonces gracias gracias a la digamos que lo que nos sacó a la calle fue la gráfica autogestionada y los fanzines este va ahí pegado bueno sí entonces la vuelta es que yo pues tenía un grupo de compañeros y cada uno digamos que sus proyectos personales siempre lo ligaban como a a una publicación entonces digamos que el primer referente la primera persona que desarrolló su proyecto de grado en un fanzine fue Raya fue Raya que pues también sale de Univalle entonces con su proyecto machete él desarrolla un fanzine bueno lo chévere de estas publicaciones es que el contenido lo hacíamos nosotros mismos como que siempre eran colaboraciones entre nosotros mismos como que ve te vas a hacer una página para el fanzine entonces era muy chévere como esa retroalimentación entre todos entonces el fanzine era pues el machete era inspirado en la gráfica cada uno hacía como su proyecto su artículo perdón libre pero digamos que el ser diseñador permitía que nosotros estuviéramos presente en todos los procesos y uno de esos procesos era el del diseño mismo de lo que hacíamos que siempre pues buscábamos que fuera un diseño impactante original sobre todo como que causara ese impacto visual y perdón machete yo digo que fue la primera persona que hizo una intervención en la calle pues de este tipo cuando intervino un área de Cali que queda cerca al batallón hizo una intervención con un stencil pues como relacionado con su fanzine y de ahí pues ya todos de a poco porque en esa época no teníamos la experiencia de la calle es decir como era el cuento pues con las autoridades con los dueños de la propiedad siempre interveníamos en la U y fue muy chévere pues ir entrándonos como en el mundo ya de la URBE ya poco perdiendo el miedo y ya como cogiendo cancha y pues cada uno digamos empezó como a irse por una línea de intervención y acá en el instituto pues hemos tenido al doctor Moquilla obviamente contando sobre sus proyectos hemos contado con M79 también haciendo ejercicio esta es la primera vez que está acá la pulpa dentro de la línea de los fanzines pues hay dos proyectos específicos que le competen a usted que uno es el fanático escarlata y el otro es pues en ese momento y el señor rojo no sé si nos quiere contar un poquito de esos dos proyectos que también tienen como como una historia muy particular cada uno y que marcaron también ese momento de los fanzines no solo en Cali sino pues yo creo que a nivel Bogotá Medellín eran publicaciones que llegaron y marcaron un poco de lo que se hacía en esa época ya digo que algo que caracterizó mucho al parche de Cali era como la relación entre la ficción y lo que hacíamos como que creamos como un universo alternativo real para nosotros y a través de este mundo alternativo como que creamos determinadas piezas el señor rojo es un proyecto que nace de una clase de tipografía y digamos que eran cuatro tabloides pegados con una cinta pero con el señor rojo se empezó a explorar eso que te hablaba ahora de crear como un imaginario pues el señor rojo se inspiraba pues en el cine en Reservo y Docs de Tarantino que están como el señor Mr. Brown Mr. Blondie en Tarantino en Reservo y Docs no está el señor rojo entonces dentro de mi imaginario decía pues que el señor rojo era ese parche pero pues que camellaba acá en Colombia y pues la palabra tipografía se relaciona mucho como con las personas como el tipo como que empecé a jugar con relacionar letras con personas y contar las características formales de la letra a través de la personalidad de las de esos personajes que se creaban ficticios entonces perdón que dentro de todos los fanzines caleños que si tenían una estructura más hacia las secciones el señor rojo era el que pues también tenía una sección bueno el dos sobre todo porque el uno yo no lo conocí pero como que si había una apuesta y narrativa de comienzo a fin de este personaje como que no era el fusil Emo se enferma machete si trabajaba mucho la idea de secciones y de artículos si en cambio este si era un si era como un pulp exacto un pulp como un thriller ahí y como una apuesta también muy de interpretación libre de la cosa así como que había cosas confusas al principio porque después ya se iban un poco páginas que no tenían nada de texto otras que solo eran texto entonces también como dentro de todo este grupo de publicaciones resaltaba por eso un poco también pues se separaba un poquito estando dentro del mismo grupo de gente que las hacía pero bueno era un comentario yo soy fanático del escarlata y del señor rojo ¿cuántos números salieron? dos y que uno como en 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 stand-by como que quedó el del taxi sí sino que digamos que el señor rojo taxi que era el tercero como crear también este imaginario pero ya con material tipográfico que se hiciera decorar los taxis de la ciudad como que cada persona le dirá como su toque a través de esos tipos pero entonces como te decía al principio los proyectos de pregrado de cada uno era como o sea el proyecto individual de cada uno en cuanto a la gráfica se relacionaba mucho con lo académico en este caso digamos que mi tesis era relacionada con la tipografía y el señor rojo ah ya entiendo pero luego digamos que tuvo como una transformación una evolución y terminó siendo algo como más técnico como investigación y se perdió un poquito como como todo este cuento de la ficción del fanzine pero igual el proyecto tomó como otra evolución y pero sí sería chévere de pronto retomarlo nos pidieron preguntarle eso que si va a salir un oyente anónimo nos preguntó que si cuando que si vuelve a salir el señor rojo en algún momento tu versión fanzine una nueva entrega también pues yo creo que eso es un dato interesante de ustedes como la segunda generación de diseño en la en univalle que creo que eso es interesante ustedes hablan como de sus maestros con un gran cariño como en la universidad como un espacio de encuentro entre ustedes pero también como de apuestas profesionales muy propias y muy generas donde los profesores eran algo significativo como un tiempo de exploración como un mundo ahí muy grato de exploración y experimentación gráfica hicieron un montón de cosas como que era vertiginoso también el hacer materialmente en ustedes no sé nos decían ahorita pues esa relación también con el diseño industrial como el pensamiento desde el objeto desde la dimensionalidad como que fue un momento muy rico de la universidad como proyecto y como espacio de pensar la gráfica Sí, la Universidad del Valle es un espacio un campus mágico muy inspirador y en todos los sentidos porque te relacionas con gente de muchos pensares ¿no? la naturaleza está en todo lado tuvimos la suerte pues de a pesar de que la carrera empezaba y nosotros fuimos como unos conejillos de indias de contar con buenos profesores unos profesores que digamos nos encaminaron por lo que tú ya hablabas ahora como por por disfrutar lo que se hacía ¿no? y en mi caso personal y en algunos compañeros que veníamos de carreras totalmente como puestas si el cambio era como de pasar de algo que no disfrutabas a empezar a estudiar si era como estudiar y de pronto ya empezar a mirar que ibas a hacer en un futuro ¿no? como relacionar porque digamos que tú mismo hacer tus propias cosas ¿no? hacer el diseño participar como de la producción era como ya pensar en un futuro ¿no? de de tener un trabajo en el cual tú mismo fueras tu jefe entonces siempre y la ciudad misma la ciudad Cali también es un sitio muy inspirador ¿no? el río el río la naturaleza el centro la zona de impresión pero es el río sí San Nicolás es un lugar que parece que Cali lo atraviesan siete ríos ¿no? siete ríos entonces digamos que uno se mueve pues hay más la playa es realmente Pance pero pues igual son hay otros más que también exploramos y es ese amor y esa como esa ficción sobre Cali que ustedes también logran construir entre todos en ese momento porque hay un amor por Cali pues tú dices Pance y te brillan los ojos es como un lugar muy amoroso salen las conversaciones siempre sí y Univalle también lo describe es como un espacio como mágico y el otro proyecto editorial que no sé qué tanta relación tenga con con esta parte universitaria es el Fanático Escarlata también ¿cuál es la historia y con ese proyecto? bueno el Fanático Escarlata fue un proyecto digamos del hígado de lo académico ya era como algo personal que se hacía con otro grupo de amigos con el Sudaca en esa época yo pues tuve una época de que fui parte como de las barras el Barón Rojo y pues cuando empecé a estudiar diseño digamos que se presentó pues como la idea de desarrollar un proyecto editorial entre varios amigos que éramos como apasionados por la América de Cali y digamos que se dividió un equipo entre diseñadores y escritores también se autogestionó todo el primero el Fanático Escarlata es de mis proyectos favoritos y de mis fanzines favoritos de Colombia porque yo participé hasta el segundo y para mí es de los fanzines que número tras número veo como siempre una evolución como como a que cada día tiene más detalles en la academia en mi caso particular siempre bueno a diferencia del señor rojo siempre nos gustó trabajar como una tinta entonces el señor rojo uno y el primer Fanático Escarlata fueron a una tinta y en papel periódico del primero salieron 100 y como hubo un agotamiento tan rápido luego se consiguió como un patrocinio de la alcaldía y se sacó una revisión ya de mil el segundo este primero es como una joya entre las piezas fanzineras de Cali y el primero gustó mucho porque tenía un trabajo digo de fotografía muy chévere en esa época teníamos la posibilidad de tener una cámara digital cuando empezó como el mundo de las cámaras digitales y eso nos permitía digamos acceder a a lugares de la barra donde otros medios no accedían y desarrollar como un registro fotográfico muy interesante y digamos que eso en particular lo personal a mí me gustó mucho y el parche el parche gráfico de Univalle siempre fue como muy muy de tener siempre en cuenta lo que era el desarrollo editorial que no pues de pronto no fuera tan académico así un poco como alternativo pero siempre se hizo mucho énfasis en el buen uso de la tipografía y tener como siempre esos parámetros a la hora de diseñar y siento que los fascines de Univalle pues del parche de sub se caracterizan por eso tienen como esa característica que me parece muy interesante porque en esa época vemos que los referentes eran David Carson Ray Gunn entonces el cuento del diseño alternativo y nos parecía pues como una chimba poder en lo personal yo siempre los fanzines tanto en los fanzines como la intervención en la calle yo siempre me motivo a hacerlo porque para mí es como un sparring como el boxeador siempre como como siempre mantener la mente inquieta y creativa parece como un buen ejercicio para experimentar para para hacer por ejemplo eso que hicimos ahora que me encanta como 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 componer con cosas como dice el doctor maquila como maquilar cosas esa combinación no sé como no quedarse siempre con una posibilidad sino verle como el lado experimental cuanto a la gráfica y del fanático escalata se diseñaron dos porque llegó un momento en mi vida que ya no sentía pues que tenía como la misma pasión futbolera como para no me sentía pues como como se dice tan fanático si tan fanático ya ahí me parecía que no es carlata no fanático es carlata si que una persona fanática era la que lo tenía que diseñar y pues ya quedó en manos del maestro carrillo que le da una evolución como les decía ahora uff impresionante ahora el fanático el último que salió el fetiche es un libro full color pero también hubo como esa transición de fanzina revista libros como ya el fanzine ya no es es como la lógica fanzinera estricta es otra cosa ahora ya es como si van a sacar el otro más chévere pero pues a mí el fanzine digamos así bien de potrero periódico una tinta y pues que sea siempre se va por un tema en específico un magazine fanático un magazine fanático y bueno dentro de eso también está la parte del grupo como ya que ya se ha tocado como universidad el fútbol nos estaban contando hace un rato como el equipo de fútbol de todas estas experiencias pero como se armaba ya ese grupo y esos proyectos que no dependían solo de uno del otro sino que era lo que se conoció como SUB y que tuvo varios momentos y que trascendió la universidad de cierta manera SUB fue una es una experiencia lo mejor que nos ha pasado digamos que SUB nació como una necesidad que teníamos de ya todo esto que teníamos armado que cada uno tenía sus proyectos individuales de cómo mostrarlos de cómo mostrarlos y de cómo intervenir espacio a mí la palabra intervenir me encanta porque la acción de intervenir en la calle me parece fabulosa en el sentido de ganarse el espacio ganarse un espacio en la ciudad sin permiso y llevar tu idea ahí pues esta parte anárquica me encanta como de la intervención como decían los de Roma haga lo que haga lo importante es hacerlo ganarse ese espacio y esa acción subvertiva desligándolo como de lo político me encanta y fue como la palabra que inspiró todo lo que fue el concepto de sub que fue como este espacio para la gráfica subvertiva llevarla afuera pues al público en general sub como te decía ahora era como el eslabón entre la gráfica independiente que empezamos a desarrollar los proyectos independientes ya si fuera de pósters fanzines llevarlos a la luz y vimos inspirados por eso que te contaba ahora que la intervención como tal era una manera super pues como de de llevar todos esos proyectos a la gente y de una manera como de una otra manera impactante porque pues alguien que no espera un mensaje en un lugar X a lo primero impacta y eso ya causa como como otro tipo de de recordación y era lo que buscábamos en esa época entonces sub fue como ese espacio de en el que ligábamos la intervención a lo que hacíamos y y el stencil digamos que era lo que más fácil se nos hacía hacer porque algo que caracterizca la intervención es la rapidez ¿no? de hacer algo muy rápido nosotros no éramos muy diestros dibujando y llevar tu trabajo a la calle también crea como cierto nerviosito ¿no? como de pensar que va a pensar el otro o que que repercusión va a tener eso que haga o que crítica me van a hacer mis otros amigos artistas lo primero empezaba a como a fijarse si le queda bonito feo ya eso no importa pero entonces el stencil digamos que me cambió la vida al parche porque era como la manera más práctica de llevar nuestras ideas al público ¿cómo encuentran el stencil técnicamente? bueno el stencil técnicamente en mi caso personal me llega por ese fanzín de Doma que ellos usaban el stencil para crear mensajes confusos para llevar su marca al público a la calle y en nuestro caso nos parecía pues como te decía una manera muy práctica de poder llevar una imagen y ya pues tú le ponías el matiz y el tono que tú quisieras lo llevabas ya como por ejemplo en el caso del doctor maquila que ya lo llevaba como a otros niveles el doctor maquila pues del parche fue como el que más tomó esa línea digamos que esa primera intervención de fusil con el cristo y el fusil para mí digamos que fue las intervenciones que más impactaban en la ciudad porque digamos era un momento en que no que esto era inexplicable y encontrarse un stencil de este tipo era muy pues en esa época era muy impactante hay una un dato muy una anécdota muy chévere con fusil el primero que hizo fue en un sitio que ya no existe en Cali que era el antiguo Autocine y era muy visible sobre la calle Quinta hizo su fusil con su sagrado corazón con el que no confías en nadie hizo fusil y a la vuelta quedaba una iglesia cristiana pero manes me gustaba ver pues a Cristo con el fusil y borraron solo el fusil dejaron a Cristo no podían borrar eso me pareció una chimba pues ver el fusil el Cristo con el entonces ya ver eso me parecía lo máximo como ya ver como la gente intervenía en la intervención y como todos estos lenguajes que se empezaban a entrelazar entre estos imaginarios que empezaban como a como a nacer eso pues era muy chulo ver eso y ahí hay un pues eso están las publicaciones que agrupan la colaboración de todos como ese intercambio entre un proyecto y otro pero cuando cuando se les ocurre ya abrir espacios como organizar espacios que el primero estábamos hablando hace poco también fue el sub sí como el sub versión el radar exacto como pero como como detona eso como decir bueno organicemos algo en un espacio y llamemos a los que somos y a otros y pintemos acá hagamos un cartel porque se les ocurre hacer eso como como llegan a ese punto pues también era como un rechazo en algún momento a la academia como que había un evento que era lo oficial que era el diseño y sociedad que pues a veces se llamaba diseño y sociedad en sociedad o y sociedad diseño en sociedad en sociedad la supervivencia es como la contra ¿no? diseño en sociedad nosotros como fue el espacio también de de generar de subvertir la vuelta y también no solo se cruzaba eso sino también la feria el libro entonces ahí fue donde ya se fue mezclando y se convertió en sub el primero fue el radar en el edificio viejo y luego la subversión 1 que fue donde vos llegaste bueno la subversión 2 que fue al lado de la feria del libro que también era como al lado de la feria del libro en stand de cartón con publicaciones como las ya eran ya las primeras publicaciones de de fanzines ¿no? estaba el fanático estaba Machete Machete había hecho una prohibitante más pequeña diseño rojo muchos imprimíamos no teníamos la publicación pero imprimíamos postales o stickers y las vendíamos ahí postres y también era chévere porque pintamos todo un halo en que era como que los peladitos sobre todo copiaban mucho porque pues interactuaban como con las pinturas o en algún caso llamamos la diosa por ejemplo y la diosa fue un químico lo de la diosa tiene que ver con el espacio como tener el espacio les da la posibilidad de construirla y en el momento creo que la inspiración era como que o porque terminan construyendo queríamos como también llamar o sea como que el público fuera ahí no necesariamente a comprar cosas como un fancino sino que también fuera una fuerza sobrenatural y poderosa ¿no? como de pronto digamos que la referencia era este pasaje del elefante que uno le tiraba una moneda y concedía como un deseo como que hay un pasaje en Cali en el centro donde hay una fuente una fuente muy bacano hacer la misma película y por allá también algo de cine por allá como con esta no pero espera hay un pasaje donde hay una fuente de un elefante en el centro de Cali hay como un centro comercial que se llama el pasaje Cali en el interior del pasaje Cali hay una fuente y en el centro de un elefante o esta agüita y eso está lleno de monedas entonces desde niño siempre cuando uno iba al centro como que mami regalame una moneda y uno le echaba la moneda y pedía un deseo si el espacio de Sub la pregunta que hacía Omar ahora de cómo surge Sub como espacio que también fue como una necesidad el evento fue como la necesidad de mostrar el trabajo y ya Sub era como bueno ya mirar de manera organizada como uno organiza un proyecto de vida lo que te decía ahora que uno sea su propio jefe que uno empieza a conseguir su propio proyecto porque era un proyecto todo el tiempo o sea el espacio salió en el 2005 el espacio sí 2005 2005 al 2008 hace 20 años fue en diciembre de 2004 sí 2004 y empezamos en 2005 pero eso fue como en diciembre como para una feria y era como una vitrina hacia afuera había ventanas entonces su ubicación era muy particular porque bueno quedaba sobre la calle quinta pero es calle quinta con 10 y digamos que la carrera 10 es como la salida del centro pero el centro pesado entonces era como un canal de flujo constante de mucho robo y los chuzos digamos los chuzos que vendían pues como ropa y todo este cuento alternativo quedaba más arribita era una zona como más segura entonces su queda como en un oasis en plena calle quinta como que era un sitio como peligroso para pasar porque había un puente peatonal y todo y estamos como aislados de todo de todos los chuzos que quedaban como en la misma zona como que eso era una parte pues tenía un parque al lado que era como peligroso en esa época y eso me gustaba mucho como que era difícil no era difícil el acceso pero sí como que muchos nos decían como que porque no era una parte más comercial que va más gente que no sé qué pero nos gustaba que quedara ahí de cierta manera porque era subterráneo de cierta manera y ya en su pues en este proceso de construir el chuzo y darle como como una entidad surge la idea de porque ya veníamos con la parte de ficción de crear estos mundos alternativos de crear la imagen de Kali bueno nosotros no la creamos ella llega a nosotros Kali llega a nosotros ¿cómo así? ¿cómo es esa historia? si la diosa Kali entonces la diosa ¿cómo es la historia que llega a ustedes? yo como cuento otra charla pero así así de rapidez hay un fancine hay un fancine sí no es un un dato hasta como esotérico como con su tinte esotérico y misterioso pero cuando ella pues llega al espacio lo primero que hace es como inspirarnos nos inspira y nos llena como de su gracia y de su inspiración llega y bueno empieza como cacharrería gráfica industrial pero luego pasa a ser un santuario gráfico ese concepto me encanta como de porque era lo que hacíamos de una otra manera nuestra devoción era la gráfica éramos y hacíamos ofrendas y hacíamos ofrendas a Cali todo lo que hacemos lo hacemos por Cali todavía todavía con Cali con K con Cali con K con la diosa Cali si ya es un desdoblamiento de la pero sin H intermedia sin H intermedia cuatro letras y es un desdoblamiento que está digamos instalada físicamente en la ciudad de Cali porque Cali es una ciudad también como misteriosa y como con con su toque mágico el Cali hay un personaje bueno Cali está primero rodeada de de tres cruces de un Cristo Rey y de una Virgen custodian la ciudad en las tres cruces la leyenda dice que en su montaña en el interior ahí encerrado un demonio que llegó a la ciudad a principios del siglo pasado que se llamaba Usiraco y este digamos este demonio siempre estará relacionado con hechos históricos de la ciudad la última vez que se apareció fue en Agapito una discoteca pues como famosa de la ciudad que quedaba en la zona de Juanchito pues un hecho que ha tenido más de 100 testigos y siempre ha estado como presente como en en la la personalidad de la ciudad como en el cuento de de la salsa que es como también como este cuento tiene mucho que ver como con con lo africano con con esta magia como toda esa sensualidad que maneja la ciudad ¿no? la calentura en todos los sentidos y entonces dicen que el narcotráfico el fútbol el América de Cali como que Usiraco está mezclado en todo eso y ahí entra Cali entra Cali como a ser parte como una protección contra todo esto pero como te decía ya cuando llega a nuestras vidas pues llega como a inspirarnos y a hacer pues que empecemos a todo lo que hagamos sea como en nombre el nombre de ella ¿no? pues algo que nos pareció perdón algo que nos pareció muy chévere entonces lo que te hablaba ahora de que algo que me parece muy fascinante y bacano es ver ya las interacciones posteriores a algo que tú haces ¿no? como a todos esos imaginarios que empiezan a crearse en las personas y cuando sube empezó a llamarse cacharrería gráfica editorial pues la gente no entendía pues una cacharrería donde venden colmón venden cacharro ¿no? y la gente a veces oye tiene negra tiene y el concepto de gráfica editorial no lo entendían como que gráfica editorial como que la gente nunca ubicaba el chuzo como en un oficio específico y pues veían eso veían una diosa Cali en el fondo veían como publicaciones una biblioteca con publicaciones fanzineras como que ropa pues que hacíamos nosotros mismos pues los diseños y como que no ubicaban el chuzo en algo y pues cuando pasó a ser santo agrográfico que y luego pasó a ser como un ojo de esos que todos lo ven que ya no me gusta pero que en esa época era como el ojo de Cali que todos lo veían como que menos la gente como que nunca clasificó y eso me encantaba porque tenía muchos imaginarios entonces cuando Julián hablaba de Elefante del pasaje Cali hubo personas cuando la gente entraba al espacio de Villa Cali nosotros le decíamos que ahí abajo tenía como una mano con un hueco y por ahí podían poner ofrenda la gente a veces pedía deseos y al tiempo llegaba gente decir ve lo que pasa es que como hago que yo quiero poner una placa porque mira que yo le pedí tal cosa y me la cumplió una vez en la feria del libro la teníamos guardada en la feria del libro y al otro día el vigilante es que no muchacho eso que tiene ahí que es que anoche escuché como ruidos ahí como que ya empezaba a generar no sé como y pusieron las plaquitas de agradecimiento las personas creo que no charlas porque nunca fue percibida sí como que manifestó la idea y mucha gente como que como que ya pues le ponía el poder ¿y qué pasó con la estatua? la estatua ahora físicamente se encuentra en mi casa en Cali está ya esperándome que vuelva está ya como vigilándolos a todos ella empezó de obra luego pasó un color azul y ahora es negra como su color original Cali la negra y ahí bueno hay un ciclo que se cumple de ese espacio 2005-2008 ¿qué pasa ahí con el trabajo de la pulpa? porque también hay un salto del stencil a otros formatos otras técnicas en Cali primero pues como te decía al principio el parche empezó primero a explorar el stencil porque no teníamos digamos esta agilidad pero ya cuando nos fuimos cogiendo confianza y cada uno iba como encontrando su estilo o lo que le gustaba cada uno empezó a escribir digamos ya cosas a mano alzada en la calle digo que un parche que nos cambió también que nos dio un clic de 180 grados fue contra él pues tuvo la posibilidad como de trabajar algún tiempo en la javeriana y atrás de la javeriana se invitó a a los artistas argentinos que te hablaba ahora a Doma y a Fase entonces ellos estuvieron como en el 2007 en el sur 2007 en el sur y cuando estos argentinos llegaron ellos pues allá también pues como que hacían intervención de de varios tipos pero algo que nos 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 impactó muy bacano fue el gran formato que en ellos empezamos a ver ya piezas de gran formato y a pintar con extensor y digamos que el extensor de una otra manera también nos cambió la vida como la manera de poder llegar a cualquier lugar entonces de ahí se empezó como allá a abrirse más la mente en cuanto ya a manejar espacios grandes no tenerle miedo a un espacio grande y empezar digamos a hacer ya piezas más elaboradas y más elaboradas y en colectivo eso nos pareció muy chévere fue la pregunta no precisamente eso como que se cierra el ciclo del espacio entonces ya que a mí algo que me encanta de lo que estudio y de la intervención como tal y de ver el trabajo de muchos a mí siempre me ha encantado o sea cuanto la intervención me encanta de ver una pieza nueva una pieza que me impacte de saber la gente porque pinta tal cosa de cuando veo algo así como original como que uff como que bacano siempre he estado como muy muy al tanto de que se está pintando en Cali y me gusta preguntar a la gente ve que cosa chévere has pillado porque como te decía al principio para mí todo esto es como un sparring de estar digamos como en Dragon Ball de estar subiendo el kit en cuanto a lo que haces como que te gusta mucho y en el cuento de la intervención siempre me ha gustado explorar de todo como que pillar maneras nuevas de sorprender a la gente porque me parece que lo bacano de la intervención es la sorpresa la sorpresa como con recordación con sonrisa cuando uno era como con una recordación como que un bacano el placer de ver algo chévere de toda esa carga cromática que no sé tiene como una magia si eso por ejemplo en Cali cuando yo veía por primera vez una gran carga cromática ese primer impacto me parece muy bacano de pillar esa primera esa pieza por primera vez me parece muy chévere y y siento también que la intervención me ha llevado como algo que alguna vez un chico de gráfica mestiza cuando estaba haciendo su proyecto de gráfica mestiza su tesis era como un análisis a lo que pintaba la gente en Cali yo no estuve pues como en la no tuve la oportunidad de estar como en la en la presentación de su proyecto pero me le contó pues me contó algo de lo que habló respecto a mí que decía que algo pues que de una u otra manera le gustaba lo caracterizado lo que yo pintaba era primero pues que yo no firmaba y segundo que nunca había en mí como un patrón de siempre había como cosas diferentes entonces en esa parte siempre me ha gustado como como estar explorando técnicas que pintar que se pinta y también un poquito atrás de la calle yo como como encontrando digamos o o ir dándole pues digamos no es que no como no como encontrando un poquito ya lo que estoy haciendo ahora como llegar a lo que estoy haciendo ahora como pero ahí como la idea del extensor fue que se lanzó a hacer muros más grandes proyectos también de otro con otros tiempos como de poner un stencil muy rápido un cartel pasaron no sólo la pulpa sino también el doctor maquila B8 contra proyectos más de de días o de toda una jornada ¿no? sí pero también algo que dices que tiene como pues cuando respecto a lo que decía este muchacho sobre su pues en el trabajo de grado sobre sobre su trabajo y es como que pues su su gráfica es muy ecléctica ¿no? o sea como que ninguna cosa se parece a la otra y como que todo el tiempo ha estado en un constante cambio ¿no? tanto visual gráfico como técnico ¿entiendo? sí entonces como maneja también todo este tipo de gráfica sin volverse tan disperso ¿sí? porque igual digamos que cuando uno descubre algo pues de algún modo empieza como a engomarse con la técnica y después se cansa y empieza como a evolucionarla o a cambiarla ¿cómo ha sido como pues este proceso no sé personal pienso yo ¿cómo así? ¿cuál es la pregunta? pues con respecto a lo gráfico por ejemplo pues habla por ejemplo del stencil y en un momento dice como el extensor y proyectos más amplios pero digamos como visualmente y técnicamente ¿cómo ha sido esto? pues un día usted no empezó a dejar por ejemplo por ejemplo las latas usted sigue utilizando latas el vinilo hoy por hoy ¿cómo maneja eso? sí porque digamos que también ha explorado me imagino distintos ambientes contextos lugares en los que en los que pinta entonces como también las dinámicas del lugar o sea ¿cómo ha hecho esto? que su trabajo cambie insisto porque dice que es un trabajo ecléptico distinto todo el tiempo porque está cambiando ¿cómo ha sido ese devenir? ese proceso es que digo que las técnicas o sea ahí están y son herramientas que uno puede cogerlas y aprovecharlas combinarlas eso me parece una chimba ¿me entiendes? como que como que estar en esa exploración de combinar esto con esto y así mismo retroalimentarse y aprender me parece muy pues disfruto mucho eso como que lo he hecho como parte de mi proceso de crecimiento en cuanto a lo artístico y no sé el mismo hecho de estudiar diseño siento que que todo esto como que ayuda a que yo nunca he creído como en un estilo ¿no? como en el estilo está pero como que el style está pero siento que que hay muchas cosas como para explorar y y en mi caso me parece que que la herramienta no pues si el uso de la herramienta no importa tanto sino ya como como lo que pretendas hacer o o o de qué manera querás impactar o la necesidad que o sea que esa intervención de pronto genere ¿no? todas las intervenciones nacen a partir de de muchos tipos de necesidades ¿no? algunas son más de decoración otras son más de conceptuales no sé de de hablar de algo y también en lo técnico ¿no? y los materiales digamos por ejemplo ahora que hayan pues esto de la agua y de las y de las cinturas y de los demás también pues una herramienta está marcando también cosas en relación al contexto donde tenemos que también es el es el el otro punto que es que pues la pulpa ya no vive en en Cali ¿no? como que su espacio vital que es la calle que hasta hace un segundo estábamos hablando de eso y como la calle también indicaba como y era pues la pregunta también ahora como de cerrar estos esta historia no cerrarla pero como llegar a este punto y es que ya desde esos unos años he estado viendo en otro lugar que no es tan cercano a la idea de una ciudad no es cercano a la idea de una ciudad y de intervenir la calle sino más otro territorio entonces no sé pues que que nos puede contar de eso de donde está ahora ubicado y como eso ha definido tanto proyectos como trabajo personal de pintar bueno yo hace 5 años estoy viviendo en el Amazonas en un municipio que se llama Puerto Nariño que queda dos horas de Leticia pues fui a vivir allá por cuestiones de trabajo pero pues uno siempre lleva la intervención a todo lado entonces pues obviamente lo primero que hice fue como intervenir empezar a pintar las casas se empezó a hacer primero como las tres primeras intervenciones que se hicieron fue el Terres Colibrí tamaño natural por ahí como que no se veía y y pues no cuando se empezó a hacer eso el impacto de entrada fue pues tremendo sobre todo pues como en los niños como que les causaba curiosidad como ver pintando a alguien por ahí y gratis y ya luego pues cuando me fui como penetrando con con esta cultura lo primero me pareció muy chévere llevar como hacer visible de una u otra manera la cultura de la gente a través de la intervención luego se empezó a pintar animales con el nombre en Tikuna que es como la la lengua que más predomina allá y pero pues cuando se empezó a hacer esto el digamos que el impacto con los niños fue tremendo como que verlo siempre ahí pues acompañándolo nuevo en las intervenciones y ya ver pues que le daba la libertad de como que de pintar libremente y que si manchaban como que no había problema y pero entonces algo que me me encantó y que me encanta de de toda esta pues retroalimentación con retroalimentación con ellos también es que siempre tiran la frase de que uy que lo que más les gusta cuando me ven pintando es que siempre empieza feo y luego se pone chévere como que no creen y no entienden y luego ya como que y es como como que cambia de un momento otro y los impacta y de una otra manera me me gusta como enseñarles de que todo en la vida es como un proceso que no todo sale así y ellos ven como todo el proceso del muro y que a veces pues se empieza manchando y como cosas que no tienen sentido pero pues que todo es una construcción de paciencia eso me gusta pues que pronto pillen porque pues los niños de por sí son muy impacientes ¿no? y eso me permitió de otra manera empezar como a desarrollar como como un acercamiento al arte a ellos a través de de lo que se hacía pues en el caso de la intervención y como te digo a la gente allá me parecía a veces como como que no confiaban como que eso fuera gratis ¿no? como que les parece algo pues como un poco usual de que alguien pinte gratis y pues sí siempre me ha gustado ¿cómo haces para llevar las pinturas? que era un poco lo que hablaba el doctor Maquillé es como de ¿qué ha pasado allá en ese sentido de lo material? materiales nuevos algo que me que me que me siento orgulloso es que desde que estoy viviendo allá nunca me ha faltado pintura o sea siempre he tenido pintura no sé en mí siempre he estado como así como saca para la comía pues sacar como para la pintura pues los materiales pues son un poquito más caros no se consiguen pues los aerosoles pues toca comprar todo en Leticia se consigue una pintura peruana pero es muy aguada pero pues cuando no hay pues toca pero pues en Leticia se consigue sino pues como lo carito y el transporte y todo ya todo pues se incrementa un poquito pues el transporte el costo se incrementa un toque cuando se puede se mandan cosas de acá pero pues sí allá todo cuesta trabajo y dinero llevarlo todo se incrementa siempre un toque lo de la Jagua lo que hablaba Julian ahora digamos que dentro de mi proceso personal estoy ahora muy encarretado como con la pintura allá en casa como haciendo ya pues como trabajo en tela y ya como pintura clásica y digamos que en esta parte sí me gusta aplicar como materiales de allá ¿no? como impregnar también un poco de el arte del territorio donde se está algo que me parece muy particular de pintar allá y de las condiciones como físicas del espacio es que pues allá casi el 98% de las casas son de madera he visto un fenómeno muy chévere que se hace un muro se pinta se pinta una pared de madera y la gente allá pues cambia mucho el diseño de las casas dependiendo de la necesidad o a veces se va alguien de la casa y cambian los espacios y siempre la arquitectura está cambiando entonces a veces desarman el muro y les da para desarmarlo en el orden que iba y queda pues como otro muro o pillan unos pedazos de muro en otros lados a veces por ahí y pues también se formaba un juego visual de muy bacanos hay una construcción eso me parece chévere y pues no allá pues el vivir allá digo que me me ha abierto el espectro como a sobre todo como las formas y colores que te presenta la naturaleza en el espacio donde vivís y de otra manera me gusta pintar eso como lo que se ve allá o sobre todo como los mitos y leyendas como un poquito llevar la cultura a mostrar la cultura de ellos a través de la gráfica que también dentro de lo que nos trajo hay unas publicaciones que son proyectos con la comunidad con niños y hay un montón de mitos y leyendas si allá yo un tiempo que trabajé con una fundación la fundación Habitat Sur ellos tienen un centro cultural allá y pues allá se impartían talleres de pues enfocados sobre todo como las gráficas modernas y ancestrales casi todos los que asistían eran niños y cierto tiempo nos ganamos un un estímulo del ministerio y se hicieron esas publicaciones que fueron el resultado de los talleres que en esta ocasión fueron de grabado que se hicieron talleres de lino grabado y también de silografía lino grabado y impresión de hojas pues es una impresión de hojas como grabado pero ya a través de las hojas como tal de mitos y leyendas y de juegos tradicionales entonces quedó como ese material ahí muy chévere que los chicos vieran publicados lo que hacían como que les parecía algo como mágico ver como sus dibujos en una revista como yo decía entonces sí me ha parecido muy muy gratificante el poder estar en un territorio de estos pudiendo de pronto generar inquietudes en los niños sobre todo relacionadas a las artes ¿no? pintura grabado como se han hecho y pues me gusta que siempre lo vean a uno como en son de estar explorando como esto ¿no? yo tengo el taller allá y siempre se está como la dinámica de estar trabajando y ellos ven eso y también a veces se crea inquietudes y eso hace que muchos estén digamos copiando la idea yo ahora ya tengo como un taller de pintura pues en el espacio donde vivo hacemos talleres son pues libres gratis pero ahora estamos trabajando pintura pero siempre el taller se enfoca como en una exposición como que en exponer y la la exposición que se hace siempre es así también sin permiso pues se parchona la alcaldía cuela los cuadros los chicos venden postales venden como cosas hechas a mano y ya llevamos tres la primera era inspirada como en las aves se llamaba tomando vuelo la segunda en flores se llamaba florecer con ese y la tercera fue como inspirada en el jaguar que se llamaba jaguar you y por el jaguar eres tú esa se hizo el primero de abril en el aniversario de puerto nariño y me pareció muy gratificante porque en esta parte participamos como nueve niños de entre siete y doce años y de ver un niño saliendo con ciento ochenta lucas de vender su cuadro de vender sus postales de salir pues como bloqueados como decimos y pues el espacio ahora pretende eso de que las obras que ellos hacen pues a ellos se les da el material se les da todo pero las obras que ellos hacen el dinero es para ellos entonces ellos ya ven pues que lo que hacen se vende los papás a veces como que quedan aterrados de ver eso y pues me parece que es un estímulo más chévere como para irlo acercando más de ver ya encontrar en las artes de pronto un proyecto de vida futuro eso me parece chévere ahora pues estamos organizando más la vuelta y queremos tener como un fondo común ya para vamos a ver paseos o salidas por ahí a pintar algo y estamos empezando a darle forma como al espacio allá que tenemos ahora como enfocado en eso me parece mucho y respecto a eso y para ir cerrando este pulso del corte que proyectos están en curso bueno ya ese es uno y que se viene para la pulpo que si hay algo que se pueda contar pues ahora no habrás cuando sale el señor rojo tres ahora es difícil porque digamos que yo les contaba a ustedes en algún tiempo que a veces como que por allá me alejo de muchas cosas algo de visitar Bogotá y de visitar ese espacio es que de una otra manera salís como cargado de inspiración y de volver como a todo este cuento de de la de la impresión de la autogestión de estar siempre camellando como en torno a lo que se hace de manera independiente y ahora digamos que estoy tratando de darle forma al espacio que se está construyendo queremos tener una galería con lo que se está haciendo pues el trabajo que se está haciendo en pintura grabado y también el trabajo de los chicos los chicos digamos que las obras se venden ahí en ese espacio y pues se quiere montar como una juguería porque pues el nombre de la pulpa también se inspira como en el jugo una juguería café de pronto y nosotros allá en el espacio tenemos un cine club damos cine gratis todos los domingos a las 6 de la tarde chicos allá y y algo pues que he querido siempre que quiero de pronto este año empezar a trabajar en eso es organizar algo invitar amigos artistas a a quejen pues su granito de arena ya en el sentido de invitarlos a pintar allá que conozcan el territorio y que también pues de pronto tengan un acercamiento como con los chicos que son como los que más necesitan eso los niños son doctor maquila es una frase de cajón pero pero si los niños son el futuro del país entonces toca empezarlos como a a les unas alternativas más chéveres no como las artísticas y y esto te cuento que es un impacto muy positivo para ellos entonces lo que quiero allá son 22 comunidades nosotros pues una meta es pintar en todas las comunidades hay unas comunidades de más difícil acceso que otras llevamos como 13 en estos 5 años llevamos más de 100 muros allá eso nos parece chévere y y si es poder de pronto organizar algo muy lejos para poder llevar amigos artistas a a todas las comunidades y que de pronto dejar un impacto bacano en cuanto la aprendizaje a través del arte eso me parecería chévere es como lo que tengo proyectado ahora ok y pues ahora que salgo a este espacio pues si con ellos siempre me hemos querido hacer publicaciones sino que nos queda un poquito duro por el acceso a la fotocopiadora hemos querido hacer algo pronto con grabado pero pues me doy motivado para de pronto empezar ya a explorar esto con ellos claro algo más que ustedes quieran la ectografía claro no en estos esta semana pues ha sido muy productivas de paredes el laboratorio charlas y ver también como se puede establecer un puente ahí de proyectos estaría interesante más obviamente pintar pero también como poder intercambiar ahí espacios que se están dando aquí en el instituto y allá sería mucho con la pulpa entonces ya tendrán noticias y no pues muchachos muchas gracias por la invitación a este espacio tan inspirado y pues acá si hay fotocopiadora se puede mandar o sea las puede llevar ahora que va a ser o se puede llevar se puede mandar el archivo y se imprime y se manda ah podría ser así vamos a hacer como ese vínculo ahí está todo listo para poder empezar dejar algo en conjunto yo acá no claro bueno allá el cortesía a punta de machete ya no usan bisturino puro machete claro bien y bueno hay que anotar que la charla estuvo acompañada de de un curado que cortesía del de la pulpa entonces también fluyó gracias a cortesía de lucho salud y no sé alguien quiere decir algo más agradecerle al doctor maquila que nos estuvo acá acompañando que está en un proceso de recuperación está convaleciente está convaleciente pero aún así sacó fuerzas para para acompañar la charla y pues no sé siempre hoy nos quiere despedir el programa con la frase la gloria del corte hasta pronto